Hola, tanto tiempo y mucha gente va a decir, uy, otra vez. No, no, es por este solo programa que me han invitado. Estoy infinitamente agradecido que me hayan invitado a presentar este programa. Ustedes saben, estamos viviendo en el 2014, recordando el centenario del nacimiento de Aníbal Troilo, uno de los artistas más exquisitos que tiene el arte argentino en general, no solamente la música. Troilo, Aníbal Troilo excede el tema musical, excede el tango, es un artista nacional extraordinario y un compositor notable. Claro, a veces el intérprete es tan atractivo que tapa, tapa el prestigio, los méritos del compositor. Y hay un artista, un notable artista también de primer nivel en la Argentina, que es Ariel Arditt. Yo coincido con Arditt en que el artista tiene la obligación de arriesgarse. En el arte, en todas las artes es necesario arriesgar, es necesario tratar de ofrecer algo nuevo e interesante para despertar el interés de la gente. Por eso Arditt llena teatros. Por eso cada vez que hay una función de Ariel Arditt, la gente va, va mucha gente y aplaude intensamente. Y esta vez la televisión pública y la radio pública juntamente ofrecen este homenaje a Troilo a través de un repertorio elaborado por Ariel Arditt en base a obras de Troilo desde el punto de vista compositivo. El compositor con grandes poetas. La orquesta la dirigirá Andrés Linesky, que es un pianista que ha hecho también los arreglos. Una cosa verdaderamente bella, ya lo van a ver ustedes. Y este es un programa para guardar, este es un programa para tener los que graben, los que puedan grabar, grábenlo, porque va a ser verdaderamente interesante. Si quieren, cortan la parte mía, pero déjenla de Arditt, que va a ser verdaderamente interesante. Decía, la televisión pública y la radio pública se unen para presentar esto y tiene mucho que ver, porque este estudio donde nosotros estamos ahora, este es el estudio B de lo que fue Radio del Mundo, ahora es Radio Nacional, la radio pública. Y desde aquí transmitían muchos programas con música, porque no es ni grande ni chico, no es el estudio A, el auditorio enorme de arriba, pero este, por ser un poco más chico, facilitaba más la sonorización de los técnicos. Eso es lo que los mismos técnicos nos han contado. De modo que vamos a ir a un concierto verdaderamente interesante. Todos tangos de Troilo, cantados por Arditt y tocados por la orquesta que dirige Linesky. ¿Cómo comenzamos? Con tres tangos que ustedes enseguida van a identificar. Primero, y van a decir cada vez que yo diga un título, van a decir, oh, oh, van a ver, van a ver. Primero, toda mi vida, de Troilo y Contursi. Después, para que bailen los muchachos, de Troilo y Cadícamo. Y después, María, de Troilo y Cátilo Castillo. ¡Disfrútenlo! Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, 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 siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el ferido de mi frente tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que dos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más. Es muy poco lo que falta para irme con la muerte, ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Si un día por mi culpa, una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás, sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho, mucho más que dos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más. La vida es una milonga. La vida es una milonga. La vida es una milonga. No sé por qué te perdí, nada más. No sé por qué te perdí, nada más. Que bailen los muchachos y a tocar te van lo mejor, la vida es una milonga. Bailen todos compañeros, porque el baile es un abrazo. Bailen todos compañeros, que este canco lleva el paso. Entre el lento ir y venir, el canco va a la frase dulce. Y ella baila en otros brazos, prendida, rendida por otro amor. No te quejes bandoneo, que me duele el corazón. Y el corseo va sufriendo, su cariño va diciendo. No te quejes bandoneo, que esta noche tocó. Ella fue como una madre, ella fue mi gran cariño. No sabríamos y no sabe que hoy la lloro, como un niño. ¿Quién la va a saber querer, con tanto amor como la quise? Pobre amiga, pobre piba, que gana más loca de irla a buscar. Ah, que bailen los muchachos y a tocar te van lo mejor. La vida es una milonga. Ah, que bailen los muchachos y a tocar te van lo mejor. ¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción. Pero hace mucho, mucho, fuiste hondamente mía, sobre un paisaje triste desmayado de amor. El otoño te trajo mojando de agonía, tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía, que llovía y llovía sobre mi corazón. María, en las sombras de mis piezas es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes, su horizonte de sueños y un silencio de felor. Pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiel destellida de amor. El otoño te trajo tu nombre, era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como el paisaje de la melancolía, que llovía, llovía sobre la calle gris. María, y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. María, la más mía, la más mía, la más mía, la más mía. María, la más mía.